Siempre que escucho tu nombre lloro como los hombres Perdona y siga pensando en ti Es que no puedo olvidarte, vida mía Mejor la muerte que olvidarme de tu amor Pienso encontrarte y acariciarte toda la vida Perdona que te quiera algo así Es que no puedo olvidarte, vida mía Mejor la muerte que olvidarme de tu amor Por la muerte y olvidarme de tu amor Pienso encontrarte y acariciarte toda la vida Perdona que te quiera algo así Es que no puedo olvidarte, vida mía Mejor la muerte que olvidarme de tu amor 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 Y contracting la muerte que olvidarme de tu amor